Súper buena Miren eso Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estoy pescando en un día más en la laguna Estoy pescando hoy con este combo que viene siendo un Daiwa VG 3000 La Shimano Teramal de 7.10, o sea 7 pies con 10 pulgadas, es un peso mediano y es extra rápida El sedal que estoy usando es el sedal de Laio Suri de 30 libras El fluorocarbono que estoy usando es el de Laio Suri también de 30 libras En esta ocasión sí tengo un plomito puesto Y nada, ese método de la suerte del mundo es el que podemos agarrar para ustedes También voy a estar pescando, pues, con camarones vivos Bueno, primer tiro, primera picada Ahí va Uh, la enganché, vamos a ver qué es Oh, miren Miren Qué guay, tiene más bonito eso, amigos Este no tiene ninguna regulación Así que lo podemos llevar sin ningún problema Sigamos a ver Con el segundo tiro Ahí está la primera captura, amigos Un whitening Ahí está, amigos Bueno, se siente bueno Miren qué buen chipe Miren qué buen chipesazo es, amigos Ahí está Pues vamos a medirlo para ustedes Tiene 14 pulgadas, amigos Sigamos Sigamos, a ver Ahí va Otro chipecito Vamos a medirlo Este pareciera que sí las tiene también Pues está un poquitico corto, amigos Miren Tiene simplemente Casi rayando las 12 Pero no llega a las 12 Así que este lo vamos a soltar Vamos a medirlo Hay una buena picada ahí Vamos a ver qué es Se siente fuerte Se siente fuerte, amigos Es un black drone Es un black drone Y está en medida Pues ahí está Este está en medida, amigos Y así va luciendo la ensalda Tengo un whitening Un chipe Y un black drone Como de 19 pulgadas Pues amigos Pues amigos Aquí estamos un día más Con Ariel En la laguna de agua salada Y vamos a empezar a tirar A ver Qué podemos hacer Por segundo día Aquí Ahí está Ahí está Ahí va, amigos Ahí está Vamos a ver qué es Un chipe El primero Y pareciera estar en medida Pareciera Que está ahí Se quedó Se quedó contigo, señor Tiene unos y medio, amigos Vamos a soltar Que debo pere Ahí va Ahí está Ese sí Está bueno Ya en medida Vamos a medirlo A ver Primero Yo creo que Tampoco Tampoco 11 pulgadas 11 Un rojito Un rojito Ahí está Un rojito, amigos Miren Qué belleza Una cupinita, señores Es que debo pérdida Vamos a liberarla Ahí está Rojito Ahí está Bueno Sí, bueno Salió arribita Pareciera rojito Una cupinita No, un rojito, miren Otro rojo Otro rojo El segundo rojito De hoy Del mismo tamaño Mira, la cola la tiene azul Cuando es chiquita Subida Otro, otro, otro Está muy chiquito No mucho, no mucho Una cubinita Una cubinita Una trucha Una truchita ¿Qué pasa? Esta ¿Vamos a llevar? No, no Tira Tira Ahí se va Adiós Amigos Pareciera Estar bueno Un black drone Un drone Pero pareciera También Estar chiquito Sí, un poco pequeño Acuérdate que tiene Bello ejemplar Este lo veo chiquito También Así que hay que soltarlo Ahí está Vamos a ver Y está caminando Bastante bien Como si fuera un jurelete Mira Un jurelete Yo creo ¿Jureleto? Sí ¿Es jureleto? Es esto, chico Sí, es un jurelete Lo soltamos Ahí está Vamos a soltarlo Vamos Dale la liberación Vamos a ver ¿Qué es este? Está jalando Bastante bien Es clase chipe Amigos Este sí está bueno Este sí está bueno Amigos Sí está bueno De bueno De bueno De Mira De acá Está bueno Yo por aquí Con el chipe Que lo acabo de sacar Que está bueno Este debe tener como 15 Y Ariel con una truchita Por allá Bueno amigos Por segundo día Eso ha sido todo por hoy Hoy vine con Ariel Un saludito para todos Y como pudieron ver Pues salieron Una que otra cosita Y para la casa Un solo chipe Los quiero amigos Con el chile Yنا Vamos a abrir Lollow Y ¡Gracias!